En esta ocasión nos entregamos a los que ganaron la semana pasada, estaremos en el formato del año, dirigente del año, defensa del año, de los valores más valiosos, de molinos modernos y plano, cortado por los atletas, Osvaldo López, y también, como yo le llamo, el maestro Lutas, Alex Lutas, que es para conocer el maestro, esta es la habilidad que tiene para tomar rebotes y jugar a la defensa. Gracias por su presencia en esta actividad de la monocetista estrella de la semana. De mediados iniciamos premiando al jugador defensa. Antes, vamos a escuchar al colega, el mejor amigo, Osvaldo Franco. Osvaldo... Alex Lutas, jugador defensa de la semana, premiado por el 1-10, desde la Secretaría Nacional Dominicana, Alexis recibe la placa Brahma Lutas, Brahma Lai, que está nítida, como él ha estado nítido. Gracias a ustedes, a los patrocinadores, por la premiación a ambos jugadores, a Guardia, y nada, gracias, agradecido por ustedes. Gracias. 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 ¿Cómo ven a la actividad del ambiente de comunicación de la gente? ¡Vive claro! ¡Qué bien! Vamos a apreciar, entonces, a la monocetista estrella de la semana. Buenas noches, saludos a los patrocinadores, a los carabinados, a Titi López y a Montaz, que han puesto este baloncentro en la zona. Muchas gracias a ustedes. Son en mucha gallantía, supo sacar de abajo, y ahí entra de nuevo Titi López. Yo creo que ha sido un ejemplo para el proceso, para la juventud de todo el país, y para la... Tira la foto. Ya está muy bien, en mi elección de tallía, en años anteriores. Tenía muchos años que no venía aquí, como dice papi, pero... esto me motiva un poco más para seguir trabajando. Y gracias a ustedes, los científicos que lo mostraron en mí, y eso me esfuerza. Cada día va a trabajar más duro en el centro de la población. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y... La verdad que, antes de la funderación, quería resaltar el regreso que ha tenido... Hombardo, Titi López. Creo que... En la hora negra, donde el Cooper perdió 10 partidos. El que no lo pensó así, siendo patético del Cooper, cuando el Cooper perdió la... En pie del primer partido, vienen unos problemas con... Mi amigo... El doctor... Rodolfo Sánchez. Y miren a donde...